hola una ciudad y tortega y hoy vengo a enseñaros este módulo láser de aquí de la marca school fan modelo y r2 el cual aunque puede parecer un módulo láser más pues no lo es y es debido a que este pues tiene 1064 nanómetros que básicamente es una medida de longitud que se utiliza para describir la longitud de onda de la luz en el espectro electromagnético pero bueno sobre esto no te preocupes ya que te lo voy a explicar pues más adelante además en este vídeo te voy a explicar qué es lo que podemos hacer con este tipo de módulo láser pero ya te adelanto que vamos a poder hacer por grabados muy chulos en metal como estos de aquí que estás viendo en pantalla ahora sin más dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar un like un comentario se agradece suscríbete si no estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás para descripción de este vídeo también quiero decirte que la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis otro decirte que ha abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que puedes acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes y sin permanencia mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro pues contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas por lo que si estás interesado o interesada en acceder en la descripción del vídeo pues te dejo el like de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90 por ciento porque tan sólo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia también darás gracias a la gente de school fan por haberme cedido pues este módulo láser para poderlo probar y sobre todo para poderlo traer al canal y así que lo podéis ver así que si te interesan este tipo de módulos por la descripción del vídeo pues te dejo el enlace de compra y uno como estaba comentando pues este módulo láser aunque a simple vista pues parece un módulo de diodo normal pues no lo es de aquí como te he comentado pues este módulo es de 1064 nanómetros cuando un módulo láser convencional o estándar es de 450 nanómetros la diferencia principal entre un módulo de láser de 450 y otro de 1074 pues radica en la longitud de onda de la luz que emiten y las aplicaciones que derivan de estas características ahora te voy a detallar por las principales diferencias un láser de 450 nanómetros pues su luz es azul y tiene una mayor energía por fotón comparada con la luz infrarroja la luz azul tiende a ser absorbida más fácilmente por muchos materiales especialmente los orgánicos y algunos plásticos lo que puede ser útil para ciertas aplicaciones de marcado y corte como hemos visto pues en vídeos anteriores en mi canal de youtube el hecho pues aquí arriba te dejo un vídeo para que veas pues que podemos hacer con este tipo de láser y sin embargo los láser de 1064 nanómetros pues el color del láser pues es infrarrojo lo que significa que no es visible al ojo humano pero cuidado que esto no quiere decir que que no sea peligrosa o por lo que tendremos que tener igualmente en gafas de protección ya que sigue siendo igual de peligroso así que la luz infrarroja pues tiene menos energía por fotón comparada con la luz azul la luz infrarroja penetra más profundamente en muchos materiales lo que hace adecuada pues para aplicaciones como la soldadura de metales corte de materiales gruesos y ciertas aplicaciones médicas y de comunicación ahora bien qué podemos hacer con cada uno de los diferentes tipos de láser pues con un láser de 450 nanómetros que emite recordar luz azul pues es ideal para proyectos que requieren precisión por ejemplo se puede utilizar pues para grabar y cortar materiales como madera acrílico cuero y plásticos es perfecto para personalizar objetos fabricar modelos y crear maquetas la alta energía de la luz azul pues permite hacer detalles finos lo que pues viene genial para proyectos artísticos y trabajos de marquetería por otro lado pues el láser de 1064 nanómetros pues que emite recordar también luz infrarroja pues tiene aplicaciones más robustas especialmente en trabajos con metales por ejemplo se puede utilizar este láser para cortar materiales incluso para hacer pues grabados en chapas llaveros colgantes etcétera también decir que este módulo láser pues es compatible con el láser de la marca de school fan modelo s 9 s 10 toda la serie s 30 y toda la serie ultra y a 9 además decir que este modelo pues tiene una potencia de 2 vatios y una precisión de 3 milímetros instalaciones muy sencillas ya que la propia marca lo vende en modo de kit con todas las piezas y herramientas para hacer el cambio de una forma muy sencilla ahora sin más pues vamos a ver pues todo el montaje en mi láser que tengo por aquí abajo que es el s 30 pro ¡Suscríbete! Y como habéis podido comprobar, pues el montaje realmente es sencillo y en tan solo unos pocos minutos, pero lo tendremos listo y preparado para poderlo utilizar. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que este módulo es de 24 voltios y la bomba de aire, pues que está original es de solo 12 voltios, por lo que antes de nada deberemos desconectar la bomba de aire para evitar que ésta se queme. Ya hecho esto, pues vamos a mi software de grabado favorito que ya sabéis que es Lightboard y vamos a hacer una serie de pruebas con diferentes placas y utensilios metálicos que tengo en casa. ¡Suscríbete! 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 y tan fácil con este módulo, pues vamos a poder grabar pues estos llaveros tan chulos como estáis viendo aquí en pantalla Bueno, ¿qué te ha parecido este módulo láser? ¿Qué te lo comprarías si es así? En la descripción del vídeo pues te dejo el enlace de compra A día de hoy pues lo podemos encontrar entre 300, 400 incluso a veces está por 450 euros en la página web oficial recordad que al fin y al cabo también estas páginas pues muy a menudo suelen sacar ofertas así que de verdad muchísimas gracias suscríbete si no estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además de recordarte seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo y también quiero decirte pues que en la descripción del vídeo pues encontrarás el enlace a mi academia online de cursos maker online que si accedes ahora pues tendrás acceso a todos los cursos y proyectos de robótica por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia así que ya sabes no pierdas el tiempo y únete a la academia online dicho esto me despido Bye Bye Bye